Por favor, no llegues tarde otra vez. O por lo menos avísame antes. Tuve que cancelar una reunión con el vendedor de telas. De verdad lo siento. Tenía que ir a la fábrica, pero bajarlo me esperó. No hay tiempo para escuchar excusas, Gumus. Tenemos trabajo que hacer. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya que no pudimos ir a la fábrica, llamé a la señorita Beril para que viniera a conocerte. Es la gerente de producción de la fábrica Sadoglu Fashion Line. Y ella es la diseñadora de nuestras creaciones, Gumus Sadoglu. Mucho gusto. Igualmente. ¿Tú también eres prima de bajar? No, el título no es prima, es cuñada. Es la esposa de Mehmet. Ahora nos vamos. Le mostraré el lugar. ¿Te ocurre algo? No, nada. Así que te vas a ir a esta hermosa ciudad. Ya no vas a ver esto. No digas eso. Solamente me iré por un año. Nada más. Un año es una vida entera. Nadie sabe qué puede pasar en un año. La vida está en permanente cambio. El tiempo lo cambia todo. Todo cambia siempre. Tengo miedo de que me olvides. Es lo que más temo. Acompáñame. No puedo. Después estudias. ¿Sí? ¿Y qué le voy a decir al abuelo? Estoy enamorado. Y es una modelo. Tú sabes cómo es la moda, abuelo. Recibí una gran oferta en París y por supuesto que me voy a ir con ella. Voy a terminar mis estudios cuando regrese. Tú tranquilo. Sería hombre muerto. Hablo en serio. Yo también hablo en serio.